Hola y aquí ya estamos listos, vamos a jugar, o no voy a jugar Vamos a jugar Free Fire ¿Qué es eso de golpe final? Ya estaba, ¿no? ¿Ya lo jugué? ¿Golpe final? ¿Copas Diamantes? ¿Qué es Copas Diamantes? No tengo espada, ah sí Vamos a ver si me acelta la meta, no No sé si tienes Bueno, vamos a jugar a modo clasificatoria que no es jugados Vamos Llegamos un minuto, cuando caché un minuto, sin hacer nada Ya hace tiempo que no juego clasificatoria Es más, esta temporada voy bien lento, voy apenas en oro ¿Qué pasó gente? Tengo tarea, no puedo jugar, ayuda Ayuda, cuando voy al baño no sé, no sé cómo limpiarme No, no puedo jugar, no puedo jugar, no puedo jugar, no puedo jugar Canciones de música ¿Viste? Está sonando Música visual Está sonando Skrillet Skrillet y Alan Caminador Ah, yo soy Alan Ya, ya, ya iniciamos Ya iniciamos Muerto ¿Han visto Walking Dead? Yo no Solo Ah, ya me tengo que soldar Ah, tampoco quiero Se engañan a la audiencia Hay mucha gente aquí Ah, no, ya sale Se alejaron Porque este es un lugar peligroso Aquí caen todos a un lado Y me van a poder matar Así que Vamos a agarrar nuestro Mapa del pez oro Y ya nos vamos así volando O sea, corriendo O sea, corriendo rápido ¿No? Así Luego, luego Vamos a lutear estas casas cerca Y ya Cambio esto por la Acá Yo soy su hermano Por si no saben Por si Por si No Porque No No Este, porque Pues nada más No, porque Por si eres burro Y no has visto Que hago directos De Assassins En Youtube Son los que tienen Más vistas Tienen más vistas Que Que estos de De Free Y que los de Carlos Dudix Ahí empezaste a jugar Pero luego Ahí fue Adicto, ¿no? Es bien adicto Traigo la Gips ¿Tú conoces a Gibson? La verdad no Gibson es el que luego Llaman Gibby La verdad es que No me importa Oh, mira Un arma chida Me la cambio Esta por esta A ver Oh, esta se ve chida Me la llevo la verdad Nada más porque Quiero probarla Gente No puedo No puedo pelear De cerca Porque no traigo Tanto de cerca Así que vamos a forzar El combate de media Hasta lejos Lo único que traigo De cerca Es la Gibson Oh, mira Uno de estos De dulce Buya O como Ustedes los conocen Se han comido Un dulce De buya No Si se come ¿No? Aquí se han Luego Diz Luego All short Vámonos Gente Diez likes Si me siento En el trono Ya Ya me senté Si Ni siquiera Los videos más chidos Llegan a 15 El que más tiene Es 14 Así que no No voy a ser El siguiente Daman Goose Por si alguien Lo pregunta Aunque Quien sabe Si alguien Ve esta parte ¿No? Va a ser Para el canal De Cristian Si Dijimos que El de Among Us Vida Real Va a ser para tu canal Ya todo lo dijimos Y luego el de las Ah no Ese no lo puedo decir Porque son temas Temas de De youtubers ¿No? Solamente nosotros Vamos a saberlo Luego el otro Va a ser para mi canal Y otro va a ser Para el de Chais Si te acuerdas ¿No? Ah no Ah Están ya veis Pero yo no tengo Milenito Por si mato Alguien desde lejos Quiero pelear Vámonos a esa casita No es casa No sé qué es eso Vámonos para allá Ay no moñes Casi me tocan Las bombas No bombas Bombas de jabón Oye por ahí ¿Me puedo subir? No me puedo subir allá Que chiste tiene Ay me caí Y me dio miedo Pensé que me dispararon Otra igual Otra igual ¿Eh? ¿Qué es esto? Uy la auge En la cama Ya están por esta Ganamos los 10 mil a la 48 Vamos a prender esta marranada Porque esta chingada No prendí si que ¿Sos a ñañín? Pularse de gente Está mal Pero si es de a ñañín No importa Oh la Gibson ¿Cómo se llama esta? Ah Sí la Oh mira Me estoy encontrando Muchos dulces Buya Mira la parafal Es la nueva ¿No? La parafal Es la nueva 32 Baja En la calle Oh no mal Les pegas con tu trasero ¿No? O no Perdón Toma En tu cholla Matamos a uno ¿Y no trae hierro? ¿Y vieron lo que me dijo? Sol Sol Casi trae las mismas armas que yo Ah no Caral Y no Ya te pasaste de lanza Cacapipipipopono Yo pensé que este coche se hundía Vamos a dejarla ahí Los coches son para los muros Yo Yo 10 partidas antes Yo 10 partidas antes Ah no No me voy a entender Mira Hace con tu cien En todo el mapa La verdad Sí No me acuerdo Creo que sí No me acuerdo 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 Porque no tiene otro espacio No tiene ni más Presumido ¿No? Ah Como siempre ¿No? Luego luego a presumir Presumiendo lo que no eres Ah mira Potencia de chaleco ¿Cómo se llama? Blindado O eso Eso no P90 P90 Has muerto una vez aquí En Free Fire Por una mina Así que vayas caminando No manches una mina Y ya te moriste No pero Pero aquí ¿Qué es lo que tú? Bueno ahí sí Porque ahí están chidas Aquí nada más Son una cosa verde Ahí puesta O sea aquí Se soturbia Estás así Ya voy potente Si me muero Soy marrano Soy tonto Soy yo O vi alguien ahí Tengo todos las burgués No sé por qué No Yo no sé qué Son homosexuales No No Creo que no sé Con ahí De nativo Vámonos Vámonos arriba ¿No? Para franquear gente No es porque yo sea ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Ok Campero Es homero Sniper Se les dice A los chidos ¿No? ¿Qué quiere tener Tener una franco Bien potente Si no hay gente A la que matar? Oh Allí de seguro Va a haber gente A la que matar Y de hecho Ya no tenemos Que pasar Esa cosa amarilla Oye Vengo Pues me voy en el coche ¿No? O me voy en el bote Está hundido ¿No? No Máñete Mira el 4 En una 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 Se supone que estamos por ahí. No griten, ¿cómo es esta cosita? ¿Tú también? Bien, ¿qué cosa que yo tomí? Gracias, Free Fire. Si me pudieras... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.